Palometas celebra la intervención en seguridad vial en el club. Muchas entidades deportivas en la ciudad vienen creciendo, gracias al esfuerzo de los socios, como así también, a los diferentes apoyos que se efectúan desde el estado municipal. Una de las instituciones que es relativamente joven, pero que ya es una referencia en la ciudad, es el Club Palometas. Elina Cadenazo, elegida presidenta hace muy poco tiempo, manifestó. El club viene creciendo mucho, aún en tiempos de pandemia hemos seguido con el club abierto, proponiendo actividades, pensando y planeando los proyectos para que hoy sea lo que es, lo cual demanda muchísimo trabajo. Días atrás se realizó la primera jornada recreativa en clubes, junto a la Secretaría de Seguridad con el objetivo de efectuar acciones recreativas, pero también procesos de enseñanza con respecto a la seguridad vial. Allí, Elina Cadenazo comentó que, La verdad quedé impresionada, vi mucha gente acercarse, fue una jornada de concientización de seguridad vial que tenía distintas propuestas, actividad lúdica para los chicos, tanto para los del club como los que se sumaban y agregó, celebramos estas propuestas, nos parece que todo lo que sean acciones de prevención, para nosotros es súper importante y abiertos a este tipo de propuestas. Y a su vez, contó, Tenemos todas las categorías inferiores tanto de cancha de 9 como de 11, tenemos un proyecto que es la escuela recreativa que es un éxito, un espacio no competitivo, que de alguna manera surge desde el interrogante de qué sucede con aquellos chicos que no quedan en la instancia competitiva, esto de poder darles un espacio, y la verdad que es muy concurrido y muy buenos resultados. En este sentido, Cadenazo explicó a todas las instituciones, las atraviesa esta problemática, donde existe cierto cupo para las categorías por diferentes motivos, por lo que tenemos esta opción para quienes quieren hacer el deporte, aprender, donde muchos chicos no quieren atravesar la instancia competitiva, pero sí formarse en el deporte, así que estamos muy contentos y orgullosos de ese espacio. Hoy al Club Palometas, acuden alrededor de 450 chicos y chicas, un número muy grande que muestra las claras lo que ha crecido la institución, remarcó la presidenta.